Ahora sí, le doy la bienvenida a mis próximas invitadas. Ellas son Hilda Canelas, Estela Maris Tornini, son integrantes del Museo del Juguete. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, el Museo del Juguete que... Vamos a contarle a la gente porque siempre el público se renueva. ¿De qué se trata? A ver. Mira, el museo fue creado por la Asociación Civil Museo del Juguete que se conformó hace 16 años, nada menos. ¿Ya 16? 16 años que venimos aquí a hablarte del museo. Por eso me choqueó el tiempo, porque recuerdo cuando hicimos la primera nota aquí en este estudio y ustedes contándonos algo que nos pareció maravilloso, ¿no? Porque tener a mano todos juntos juguetes de todos los tiempos, de todas las épocas. Sí, y lo que tiene de interesante es que en este momento vamos a estar en nuestra sede. Antes estuvimos en el Museo de Autos de Época y en el Hormiguero. Esta es nuestra sede. A ver, ¿y dónde queda la nueva sede? Nosotros estamos ubicados en este momento en Del Valle 835, casi, Alem. Es un vagón de tren recuperado y preparado para hacer la muestra de los juguetes antiguos desde 1910 hasta 1980. Ninguna de nosotras habíamos nacido en 1910. No. Pero, a ver, ¿con qué nos, si uno va, ¿con qué nos encontramos? Y un poco la vedette es la maquinita de coser de 1910, que es la primera, la más antigua, que es una maquinita de coser a lanzadera que funciona perfectamente. Por supuesto que los visitantes la van a ver en la vitrina, porque como vos sabés y todo el público seguramente lo sabe, son juguetes muy antiguos que no pueden estar al alcance de cualquiera para jugarlo. Porque aparte te tienta, te dan ganas de probar a ver si anda. Pero se deterioran muy fácil. Claro. ¿Y están esas muñecas con las caras de cerámica, con el gesto más rígido? Más adusto. Claro. Sí, totalmente. Están esas muñecas de cerámica, las de porcelana, las de la masa que se armaba para que se pudiera jugar. Ajá. Y esas caras que tienen, esas muñecas que tienen esos brazos y esas piernitas, también que son igual que la cara. Claro, claro. Con sus vestidos de tela, preparados, mantenidos, que es lo que nosotros nos ocupamos de hacer, que el juguete como fue usado lo tengamos nosotros limpito, prolijo, pero en ese estado que se jugó. Claro. ¿Qué otros juguetes llaman la atención cuando uno va? Y mirá, hay dos peponas que ayer los estaba mirando, porque una es mía y otra es de la otra Hilda del museo, Hilda Marten, y justo las estaba mirando qué caras que tienen y nosotras chochas con esas muñecas. Claro, era lo que había. Sí, claro. Pero bueno, hay autitos litograficados. Y cómo deseábamos esas peponas que nos regalaran. Sí, hay autitos litograficados, hay jueguitos de té, hay un tren en miniatura, armado, canchas de... no, canchas no, pistas de autos. Pistas de autos. Claro. ¿Soldaditos hay? También. Pocos. Tenemos algunos. Pero bueno. Mientras estamos charlando, chicas, por ahí hay gente que dice, ay, yo tengo en mi casa y la verdad es que es una pena, me gustaría compartirlo, llevarlo al museo. ¿Ustedes siguen recibiendo juguetes? Sí, estamos siempre recibiendo. El único tema que tenemos y que es bueno explicarlo para esta exposición, es que nosotros recibimos todos los juguetes porque queremos tenerlos y en algún momento se van a mostrar. Pero en depósito tenemos más de 600 juguetes que no se pueden mostrar. Y es posible que alguien que hizo una donación vaya a la exposición y diga, ¿cómo mis juguetes no están? Claro. Bueno, nosotros tenemos previsto hacer cada cuatro o cinco meses un cambio de exposición para que todos se vean. Es por una cuestión física más que nada. Claro, por supuesto. Totalmente. Ah, bueno, necesitamos otro vagón. El vagón mide 25 por 3, tiene una cocina, un baño y 10 vitrinas, por lo tanto el aforo es de 25 personas. Claro. Por ahí van a tener que ser pacientes y esperar. ¿Cuántos vagones más necesitan? Y de este necesitaríamos dos, pero soy honesta, no estaríamos en condiciones de hacer este trabajo de 16 años porque te imaginas que yo no lo voy a haber terminado. Ah, bueno, pero siempre va a haber un recambio y ustedes han armado y van a dejar un legado hermoso que siempre lo más difícil es el comienzo, ¿no? Esto de ir recolectando, de ir buscando, de encontrar un lugar. Han luchado tanto, han perseverado tanto y hoy verlo ahí plasmado, bueno, es todo un orgullo. Es muy emocionante, pero realmente la cultura tiene que tener mayor apoyo. No puede ser que un museo tarde 16 años para tener una sede. Su lugar propio. Pero bueno, ya lo tenemos. Ahora lo tenemos. Ahora estamos para compartir. Bueno, pero vamos por más. Y ahora que lo armen, bueno, hay gente siempre capacitada, porque ustedes le pusieron todo el cuerpo ahí, chicas, en ese vagón. Sí. Sí. Mucho. Mucho. Sí, sí. Bueno, y este fin de largo es una muy buena oportunidad para ir, para disfrutar, para ver, porque, a ver, a veces van las abuelas, los abuelos o los papás y les dicen, mira, yo jugaba con esto o tu abuela jugaba con esto. Está bueno para que los chicos vean cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Disfrutan mucho cuando van para recorrer y evocar con qué jugaban y cómo es lo que tienen ahora y yo hacía tal o cual cosa y por ahí uno piensa, voy a guiar. Y no, la gente es como que entra en su mundo y evoca todo ese tiempo de juego y lo disfrutan realmente. Ay, qué lindo. Es muy lindo, sí, es muy gratificante para uno que los espera y el que concurre. Esto va a estar abierto, ¿qué días, chicas? Desde el sábado 26 al martes primero de 17 a 19. Bien. Y si no pueden concurrir ahora, en este momento, va a estar abierto sábados y domingos también para que lo puedan disfrutar. Qué bueno. Vamos a recordar la dirección que es del Valle 835, casi al EMI. Bueno, a ir a disfrutar, a ver, digo, qué lindo ir haciendo una, por qué no, alguien que tenga, a lo mejor, el tiempo ir recopilando para después hacer libros, porque esto se da para mucho, ¿no? Sí. Recopilando historias, digo, cómo jugaban, qué hacían, ¿no? Esas historias están en la mayoría, lo que pasa que también todo no se puede hacer y en este momento estuvimos abocados a terminar la sede. Bueno, el próximo paso... Pero no se le diga, por ahí hay personas que se dedican a escribir historias, libros, profesores con chicos de la escuela que pueden ir armando historias, ¿no? Con lo que ha pasado, es una buena propuesta. Nosotros rescatamos la historia del que dona, porque todos los objetos que hay ahí en el museo son donados, rescatamos la historia del que dona y en su mayoría le pedimos que nos cuente cómo jugó, con quién jugó y dónde jugó. Ah, qué bueno. Y entonces ahí vas también a reconocer, por ejemplo, espacios de la ciudad que son los que, donde han estado jugando. Tenemos, por ejemplo, unos patines que cuentan el lugar donde se patinaba y donde se ensayaba. Hay fotos también de eso. Eso uno lo tiene recopilado con la idea que en algún momento lo podamos armar. Qué lindo, qué lindo. Necesitan por ahí un poquito de ayuda, ¿no? Sí. Sí. Bien, bien. Bueno, vamos por eso. Aprovechen, chicas, que tienen el espacio a pedir lo que necesiten. Por supuesto. Toda la persona que quiera colaborar, es más, en este último mes se ofrecieron una señora y un señor, Rosana y Alfredo, y nos han dado una mano tan grande, tan grande, que es para agradecer. Y cualquiera que se quiera sumar, nosotros no somos un grupo cerrado. Cualquiera que se quiera sumar a trabajar, las puertas están abiertas. Viste, Hilda, o vieron, Hilda y Estela, que por ahí hay mucha gente que no sabe a dónde ir, no saben qué ocupar su tiempo. Bueno, salir un poquito de la casa le va a ser bien, tener un nuevo lugar con gente, ocuparse de algo, eso hace bien. Sí. Sí, por supuesto, es sumamente interesante y a su vez recabar la historia es también muy lindo. Es un legado que va a quedar, que va a quedar. Sí. Así que, bueno, no sé si además tienen redes sociales, chicas, para que les puedan escribir. Sí, Facebook, Museo Juguete Tandil. Bien. ¿Sabéis qué quería, si me permitís? Por favor. Destacar la ayuda que hemos tenido de una estudiante avanzada de museología. Mirá. Dana Vergara. Ella nos está ayudando desde hace mucho, nos ha dado muchos consejos. Y ahora se ocupó de toda la cartelería y de toda la terminación de lo que es histórico en el museo. Así que hay que agradecérselo también porque ella viene de Olavarría a colaborar con nosotros. Ay, nombrala nuevamente. Dana Vergara. Muy bien. Siempre hay que nombrar a la gente que está, que apoya, que acompaña. Y acá Marisa dice, son unas ídolas, Hilda y Estela. Les mandan saludos. Gracias. Bueno, chicas, ya para ir despidiéndonos. La gente del ferrocarril también nos ha dado una mano importante. Claro, también, también. Digan los días que va a estar abierto en este fin de largo de carnaval. Y dirección y horario. Va. Vamos a estar. Sábado, domingo, lunes y martes de carnaval de 17 a 19. Muy bien. Ahí vamos a poder disfrutar. Muchísimas gracias, chicas. Y las puertas siempre abiertas para lo que necesiten. Por supuesto. Gracias a vos. Hilda Canelas, Estela Maris, Tornini, bueno, integrantes de este hermoso Museo del Juguete que nos invitan a disfrutarlo para conocer un poquito más de lo que fue nuestra historia.